familia actives los esperamos este 21 de febrero a las 8 de la noche en activa tus ingresos para platicarles nuestra historia de vida y cómo hemos cumplido nuestros sueños si te está llegando este vídeo esta es la oportunidad más increíble te queremos contar cómo en tan poquito tiempo nuestra vida cambió por completo nuestra empresa es una empresa no más de lo mismo es una empresa fuera de serie que tiene no nada más la mejor tecnología sino un sistema omni canal un negocio y un proyecto poderosísimo que está transformando muchísimas historias increíbles muchísimas familias así es que no te lo puedes perder te esperamos este miércoles a las 8 de la noche en activa tus ingresos con tu amigo dani pizarro y mi hermosa esposa los esperamos saludos